Música En este momento estamos acá en Anchelevi 2, extremo sur de la ciudad de Córdoba, ex Cinturón Verde, pero bueno, un área donde hay dos barrios sumamente grandes y en este momento en particular estamos en la cooperativa de Carreo La Esperanza, el Saloncito Comunitario Manos Solidarias, que además de funcionar el salón, también funciona un espacio de oficios y la huerta que es la que venimos a conocer. Nació la posibilidad de vincularnos con algunas organizaciones territoriales de Córdoba, hicimos una mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo salió como uno de los temas la cuestión de proveer de alimentos frescos a los comedores comunitarios de una gran cantidad de barrios. Estamos hablando de aproximadamente unos entre 25 y 30 comedores, distintas organizaciones, entre los cuales nos sentamos, dialogamos sobre nuestras necesidades y salió el proyecto de que la Agencia de Extensión Rural Córdoba colaborara con formación y con materiales para el desarrollo de huertas comunitarias que provean de alimentos frescos a los comedores. Dentro de la cooperativa hay varios colectivos y uno de los colectivos se encarga de las huertas. Nosotros llegamos a la huerta, somos cinco compañeros en total, tres mujeres y varones que trabajamos la huerta y la sostenemos para poder producir para el comedor y después en algún momento se puede producir también para vender, para poder expandir. Yo cuando vine era una huerta a la mitad de lo que es y bueno, y ahora la expandimos mucho más y con mucha más tecnología, si quiere, y infraestructura, que es lo que los bajó el INTA, y con eso pudimos avanzar bastante para poder ampliar. El comedor funciona hace cinco años ya, empezamos con una sola pieza, al cedeador era todo de madera, tuvimos la oportunidad de conocer un grupo de ingenieros de Sin Fronteras, que los ayudaron a ampliar lo que es la partida de adelante, y funciona de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes en comedor, de siete a diez, y los jueves y los martes, que es de las seis hasta las siete de la tarde. Y la huerta se encarga de mis compañeras y otros chicos más, que se encargan de limpiarla, de regarla, esas cosas. Los productos que salen de la huerta están para la comida, lo que es acelga, tenemos acelga, pimientos verdes, cebolla también, teníamos tomate, que ahora ya no están, pero teníamos calabacín, zapallo, todo eso se usa para encomerar. En la leche tenemos sesenta chicos y en la comida ciento cincuenta. Y bueno, son muchos chicos, o sea, me amo hacer esto, creo que para lo que nací.